Sobre todo, estas tradiciones, que pues ahora nos cuesta un poco, están en nuestros corazones, pero algún día estaremos con ellas. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en nada más y nada menos que en el Panteón de Córdoba. Como saben, el día de hoy es 2 de noviembre, día de muertos, día de fieles difuntos, donde la mayoría de nosotros, pues, venimos al Panteón, ponemos ofrendas, venimos a visitar a los que en vida, pues, fueron nuestros familiares o amigos cercanos. De verdad, este tipo de fechas, pues, a mí sí me pone sentimental, sí me llega. Y, pues, ¿a quién no, no? La verdad, en esta temporada yo soy de los que no vengo al Panteón. No es porque no quiera, no es porque no me guste, simplemente es porque yo siento feo, pues, visitar a los que, pues, en vida fueron mis amigos o fueron mis familiares. Yo siento que me pega más que otras personas, por eso no frecuento el Panteón. Pero en esta temporada quise venirles a enseñar un poco de lo que es el 2 de noviembre en Córdoba. En el Panteón Municipal de Córdoba, muchas familias, pues, vienen a visitar a sus seres queridos. Y hay momentos de música, de alegría, de tristeza, de, pues, comida, comen juntos con ellos, se traen sus bebidas, se traen sus cervecitas, se traen su comida favorita de aquellos difuntos. Y, pues, es un momento bastante, bastante bonito que se celebra en México. Día de muertos, 2 de noviembre. Pero, bueno, quiero que vean un poco de lo que es el Panteón de Córdoba. Y, bueno, amigos, ya que estamos por acá, quiero mostrarles a mi abuelita chula. Ella ya no le tocó, pues, esta etapa de los videos. Ella ya lleva 13 años de que falleció, pero quiero que vean qué hermosa era, miren. Ella era muy, muy hermosa. De hecho, yo dormía con ella desde ya grande. La verdad, era mi mamita, mi mamita chula. Y, miren, la verdad, la extraño mucho, pero, pues, todos tenemos a alguien a quien le extrañamos. Yo extraño mucho a mi abuelita. Les repito, desde chiquito yo estuve con ella. Yo dormía con ella, ella me llevaba a todos lados. Ella, pues, me llevaba a los viajes que hacían. Ella me daba dinero, me daba domingos. Como toda una abuelita hermosa. Y, pues, le tocó mi etapa de rebeldía también. Varias veces me llamó la atención. Varias veces no hice caso. Varias veces, pues, me salía y, pues, igual me decía que ya me comportara. Que, pues, me iban a regañar. Y, pues, ya ves, uno no entiende. Y, pues, ella estuvo siempre conmigo. Siempre que me regañaban mis padres. Pues, ella salía a defenderme. Ella salía a decirme, es que, pues, no me pegaran. Que siempre, que siempre ella me resguardaba. Y, pues, bueno, ya 13 años de su partida. Y, la verdad, a mí no me gusta venir aquí al panteón. Pues, porque, pues, extraño lo que, pues, estaba yo con ella. Los momentos que pasaba yo con ella. Y, pues, la extraño demasiado. A mí, por eso, no me gusta venir. No, porque no quiera venir a verla. Pero, soy de las personas que pocas veces viene al panteón. Porque, pues, cuando lo hace, siente, pues, demasiado, ¿no? Pero, bueno, amigos. Aprovechando este video. Quiero que la conozcan. Y, miren. ¿Quién más no tiene alguien que extraña en el cielo? ¿Quién más no tiene alguien que, pues, le haga falta en estos momentos? ¿Es de aquí mismo? ¿Es de aquí mismo? Igual aprovecha el día 2 de noviembre para, pues, venir a visitarlos, venir a limpiar. Eso es una tradición, ¿no? Así es. Sí, es que aprovechamos hoy. Hoy para visitar a nuestros fieles difuntos. ¿En este caso es algún familiar de usted? Sí, es de la familia. Son mi abuelo, mi papá. Ah, ok. Venimos seguido, pero por ahorita. Sí, más que nada las fechas, ¿no? Por el día. Ok. ¿Igual acostumbran a lo mejor traer algo de comer o algo así? Yo en mi caso, nada más ahorita ya, nada, este, ya me lo comento. Ah, ya nada más por, igual por el tiempo ahorita de los trabajos y todo eso, ¿no? Sí, ya, pues, vamos, mira, toda la familia va a venir, ahorita no. Yo soy el primero, creo. Ah, ya. Ya al rato llegan otros, así, cada quien va. Ah, se van tornando, dijeron, conforme dan el tiempo. Ah, van pudiendo. Vamos llegando y ya de hoy, mañana. Ya se va poniendo bonita la tumba, ¿verdad? Se va arreglando. Se va arreglando. Dijeran, es una bonita, pues, ocasión que viene uno a recordarlos más que nunca, porque en sí todos los días los recordamos, ¿no? Claro. Claro, siempre están presentes, hermano. Siempre están presentes, así como usted dice. Más que nada, bueno, en mi caso, yo siento, cada que vengo, siento, pues, que hubiera sido hace unos días, ¿no? Se siente... Sí, se, ya, ya, ya se recuerda. Se recuerda uno todos los momentos que uno pasó. Y... Pues a mi abuela le doy las gracias por haberme enseñado tan bonito arte, tan bonito oficio como es la cocina. Se me dio la oportunidad de estudiar. No me dio tiempo de mostrarle todo lo que he logrado y lo que estoy logrando, pero yo sé que ella en el cielo está orgullosa del gran cocinero y el gran chef que me estoy convirtiendo. Aquí, como cada año y como cada mes de su partida, estamos con ella y siempre la recordaremos para que ella siga perdurando en esta vida, como un recuerdo de su espíritu y alma. Gracias. Pues yo le doy las gracias porque me dio la vida, me enseñó muchas cosas bonitas y que, pues, ahora nos cuesta un poco. Está en nuestros corazones, pero algún día estaremos con ella. Gracias. Gracias. No un adiós, sino un hasta pronto. Pronto estaremos juntos de nuevo. Gracias. Pronto estaremos juntos de nuevo. Agradecerle que también me faltó mucho tiempo para estar con ella y disfrutar la magia. La verdad, tenemos en mi mente y en mi corazón. Gracias, señora. Bueno, amigos, qué difícil fue eso. La verdad, hasta a mí me llegó. Pues, qué bonitas tradiciones, la verdad, de aquí de México, del día 2 de noviembre. Muy, muy bonito y, sobre todo, pues, sientes lo que quieren transmitir ellos. Sientes, pues, todavía la tristeza con la que ellos vienen. Que a pesar de todo el tiempo que haya pasado, pues, en sí, les vuelvo a repetir, parece que hubiera sido hace apenas unos días. Más que nada, los consejos ahorita en una tumba anterior. Pues, los nietos que no conocieron a sus abuelos y aún así sienten, ¿no? Es lo... Así es. Si usted lo tuviera en vida, ¿qué es lo que les diría? Si no estuviera en vida, así que los queremos mucho y que más que nada, pues, daría mucho por estar con ellos. ¿Verdad? Siempre agradecerles todo lo que nos dan, sus vidas, sus consejos, sus amigos. Gracias a todos los que nos dieron en vida y... Pasa el tiempo. Los años que ya no están con nosotros, pero, pues, sí, nos hace mucha falta. Sí, dijeran, no, no pasa el tiempo cuando está uno pensando en todo lo que nos pudieron haber dicho, ¿no? Cada que uno cometió un error, si estuvieran ellos, a lo mejor, y no lo hubiéramos hecho. ¿Verdad? ¿Verdad? Muchísimas gracias. Y, pues, bueno, amigos, la verdad, pues, es difícil, pues, más que nada grabar todo lo que sienten. No sé si ustedes, pues, que lo están viendo sientan. En serio, como dicen, puede pasar el tiempo y aún así siento que esa herida, pues, se vuelve a abrir. Bien, la verdad, quise hacer este video porque, pues, la mayoría grabamos, pues, lo paranormal de este día. Pero, pues, no tenemos en cuenta, pues, lo bonito, la tradición, el cariño y, pues, el recuerdo que les tenemos a todos nuestros fieles difuntos, a todos nuestros amigos que se fueron, a todas esas amistades que, pues, en su momento estuvieron presentes en este lugar con nosotros en la tierra, pues, ahorita están en el cielo, en el otro mundo. Pero, en serio, qué difícil es escuchar todas las personas que nos abrieron un poquito de su corazón, de sus sentimientos en este día 2 de noviembre, Día de Fieles Difuntos. ¡Gracias! 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 Y, bueno, amigos, ya demasiada gente, pues, ya se empieza a ir y mucha gente viene llegando apenas, ¿verdad? Sí, ya que se fue el sol, ya. Pero, bueno, desconozco si se queden ya hasta más de las 9 de la noche, pues, ya no se ve, ¿no? No, dicen que hicieron 7 y media. Ah, 7 y media, pero miren la cantidad de gente que todavía viene llegando, miren. Y vienen llegando, de hecho, hay dos entradas, está la entrada de este lado y la de aquel lado. Y miren, aún mucha gente viene a visitar a sus fieles difuntos. Y, bueno, amigos, llegamos al final de este video. Espero y les haya gustado. La verdad, pues, quise captar un poco de lo que es el día 2 de noviembre, el Día de Muertos acá en México, acá en Córdoba. Aquí, pues, donde somos, la verdad, qué feo se siente todavía, pues, pasar estas fechas recordando tus seres queridos, viniéndolos a visitar y, sobre todo, pues, tratar de sobrellevar el dolor. Pero, la verdad, soy una de las personas que no les gusta venir al patio y, pues, ustedes ya saben el motivo. Pero, bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir este video. Nos vemos la siguiente semana en un video nuevo. Bye.